Antes de comenzar con este video gente les invito a pasar a la descripción donde encontrarán links para ganarse diamantes Bases elite totalmente gratis De esa manera pues yo gente es como obtengo diamantes totalmente gratis Que onda crack sean bienvenidos a un nuevo video para este canal gente este video solamente será informativo así es que les invito de que se suscriban que dejen su buen like Pero bueno ahora vamos a hablar un poquito del tema estoy un poquito decepcionado un poquito triste pero ahora me preguntarán pero por qué que pasó cuál es el motivo Bueno gente pues yo pues en mis directos una vez estando en directos los servidores de Garena se cayeron y no se podía jugar Entonces pues estábamos reaccionando a videos y yo pues se me ocurrió poner una serie de unos videos de acá de un youtuber de acá de mi país ecuatoriano Y pues lo que pasa es que lo puse un buen momento y luego pues lo quitamos vale entonces pero después de unos casi un mes Va a creer gente que ese men me manda un strike y pues ahora crack estamos bueno estamos digo estamos porque el canal pues obviamente es mío también es de ustedes Gente y no puedo hacer directos o sea me metió un strike y pues por ese por ese problema necesito esperar creo que es hasta tres meses para volver a poder hacer directos en youtube Lamentable 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 gente la verdad ojalá se solucione le he escribido montones de mensajes pero no gente no has respondido hasta el momento no has respondido o sea todo pinta bastante mal Pero gente confío gente en el apoyo de ustedes y pues ya saben vayan a seguirme lo que más puedan en facebook gaming gente ahí estaré haciendo directos diarios todas las noches Así que gente les invito ahí bueno no todas las noches porque les comento a ustedes vayan a ponerme en los comentarios ahora mismo a que horas lo hago Lo hago en la tarde al mediodía o en la noche o sea depende de ustedes gente ustedes pongan un horario y obviamente los comentarios que más revienten con el horario Obviamente hora de ecuador a esa hora donde todos ustedes puedan acolitar gente ahí en facebook si notifica todo así es que el link de facebook obviamente los dejaré en la descripción Y también en un comentario fijado cracks ahí pues si comparten le dan like todo aparece en pantalla todo perfecto cracks o sea un poquito decepcionado por eso Pero bueno las cosas así son y hay que seguirle dando hacia adelante pues todas las cosas chéveres que hagamos en facebook sean salas sean pvps Pues lo que sea gente que hagamos lo subiremos a youtube obviamente en resumido así es que gente no me queda más que agradecerles También comentarles que la actualización o sea el emulador se puede descargar perfecto va todo perfecto El único problema es que la sensibilidad va un poquito chistosa no se va un poquito rara aunque también me han comentado por ahí que también les está pasando a los de celular Así es que no es solamente en emulador pero bueno yo pues gente estaba pensando en reinstalar la verdad todavía no sé si lo haré Pero bueno yo estaré comentando cualquier cosa para el día de mañana subiré un nuevo video Así es que nada cracks solamente les pido que me vayan a seguir a facebook que me apoyen me encuentro bastante Como se podría decir no encuentro la palabra un poquito decepcionado o sea más porque el compañero que me metió ese strike Es de acá de ecuador era muy fácil que me diga oye oye francis gaming lo que pasa es que tienes contenido que me pertenece por favor quite el video Era muy sencillo pero no simplemente metió el strike que es el más fuerte lo mandó directamente a youtube Lo que hizo youtube es obviamente me retiró el video y me dio penalización Entonces cracks pues no me queda más que agradecerles y decirles como siempre de que vayan apoyenme en facebook Obviamente en youtube estaremos subiendo videitos ojalá lo pueda resolver y si es que lo resuelvo pues también haremos más directitos en youtube Así es que nada cracks yo no me queda más que agradecerles ya saben si quieren mantenerse informados cualquier duda cualquier novedad Yo lo subo siempre a mi canal de youtube así es que nada gente vayan revienten ese like suscríbanse yo me despido cuídense un abrazo y bye